Muy buenas chicos y chicas, disculpad que estaba aquí Prendí un poco de agüita en la taza Bueno, hoy quiero que veas, no quiero que solamente, no solamente quiero explicarte algo Sino que quiero que veas algo, es un vídeo que me he bajado de TikTok Con respecto a lo que no tienes que hacer La verdad es que en TikTok hay mucho material para analizar Porque se sube cada cosa que da penita, vamos Pero bueno, para aprender la verdad es que viene bien Entonces, te voy a enseñar este vídeo De lo que nunca, 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 nunca debes hacer Cuando dos perros se encuentran, cuando tu perro se encuentra con otro perro, etc. Sobre todo, esto va especialmente dedicado a las personas que tienen perros pequeños Pero también a las personas que tienen perros grandes Porque a veces se puede juntar un perro pequeño y un perro grande Y quien comete el error es el perro pequeño Bueno, más bien la persona, el dueño del perro pequeño Pero la persona del perro grande también tiene que saber lo que tiene que hacer Así que, dame un solo minutito que te pongo la intro Y a continuación vemos este vídeo, lo analizamos Y te cuento qué es lo que debería de hacer Y qué es, bueno, lo que no tienes que hacer es lo que sale en el vídeo Eso tiene poco desarrollo ¿Vale? Así que nos vemos ahora en un minutito ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas, ¿qué tal? Verás, así como estoy intentando subir vídeos O sea, más que subir vídeos Estoy intentando hacerme con la red de TikTok Porque a mí me crean mucha resistencia Las nuevas redes sociales que van saliendo porque al final no te da tiempo a vivir prácticamente como tengas que estar en todas. Y, pero, bueno, estoy intentando hacerme amiga tanto de Instagram como de TikTok. Y, bueno, creo que lo voy consiguiendo un poquito porque el formato de Instagram es mucho el formato de TikTok. En el nivel de vídeos digo, bueno, entonces ahí nos vamos a llevar bien porque Facebook es un formato, YouTube es un formato, Instagram es un formato y TikTok es muy parecido al formato de Instagram. Pero, bueno, lo que te vengo a decir es que pues voy viendo algunos vídeos, no me gusta pasar mucho tiempo, pues, lo típico, ¿no? De ahí haciendo uno y otro y otro. Pero así de manera muy rápida me saltó un vídeo porque voy mirando, pues, vídeos de perros y tal. Y me saltó un vídeo que creí, que creo que es necesario que lo veáis porque estoy segura, segura, segurísima que es una situación que si no os la habéis encontrado a vosotros mismos, seguro que la habéis visto. Segurísimo, porque es muy frecuente. Y es algo que es un error que se comete que no se debería cometer porque ponemos en riesgo peligro a uno de los perros. Y verás cuál de los dos estamos poniendo en peligro. Aunque creamos que lo estamos protegiendo, realmente lo estamos poniendo en peligro. Y luego pasan las desgracias. Entonces, tengamos muy en cuenta qué es lo que tenemos que hacer y, sobre todo, qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Vale? Así que te voy a poner el vídeo. No sé si, a ver, si lo pongo así. Fijaos, ¿eh? Es que no sé cómo ponerlo a un lado. Aquí yo no puedo pausarlo ni nada, pero quiero que lo veáis otra vez porque ahora lo tengo aquí metido. Y al igual sí que lo podemos esperar un segundo, que creo que lo vamos a hacer de otra manera, en la que sí que pueda yo pausar el vídeo. ¿Vale? Y es compartiendo pantalla. Veamos a ver. Un segundito que pongo el vídeo en otro sitio. Aquí. Vale. Voy a compartir pantalla y os lo cuento. A ver. Compartir pantalla. Esta. Voy a poner así. ¿Vale? Mirad. Aquí viene un perro pequeñajo, el perro blanco y el carlino. ¿Es un carlino? Creo que sí. Y viene, pues, con la persona. ¿Vale? El carlino viene atado y el otro viene suelto. Y fijaos. Ah, no. Al revés. El blanco viene atado. Ay, es que la correa parecía aquí, como están las letras estas. Vale. Vale. Aquí viene un carlino con un poquito de genio. ¿Vale? Creo que lo vamos a poner. Aquí, aclaro, el vídeo ya ha empezado. Con lo cual, el carlino, o sea, se supone que este hombre está paseando con su perro blanco, el del abrigo azul. Y el carlino viene suelto directamente a conocer de una manera un poquito brusca, un poquito bastante brusca. Si os digo la verdad, es uno de los pocos carlinos que veo con esta actitud, porque realmente los carlinos que yo conozco suelen ser muy, muy diferentes. ¿Vale? Pero, bueno, viene este carlino y viene el carlino así un poquito fuerte. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace la persona? Uno, estirar de una manera brutal al blanco, con lo cual no permitimos que haya una interacción lo más saludablemente posible. ¿Vale? Que está el carlino bien excitado. Pero llega un momento en que aquí se empiezan a conocer, se empiezan a oler. Espera. ¿Vale? Pero entre que el blanco está, ahora está por los aires, pero entre que el blanco está tenso. También porque le ha sorprendido la actitud y la... Con la energía con la que viene el carlino. ¿Vale? Que viene así en plan macarrilla total. Entonces, el blanco se siente sorprendido. La correa no ayuda en absoluto a la interacción, con lo cual aún tensa mucho más el encuentro. Y lo que hace la persona es subir al perro blanco. Pero ahora, por eso digo que... Que tengamos en cuenta una cosa. Imaginaos que en vez de ser un carlino, es un... Yo qué sé. Un labrador, un golden, un pastor alemán, un rottweiler, un doberman, un... Yo qué sé. Un otro perro. ¿Vale? Un braco, lo que sea. Un perro de mediano a grande. ¿Sabéis lo que podría haber pasado aquí? Con la misma escena, solo que cambiando el perro. En vez del carlino, un perro más grande, con un tamaño más grande. En el que, claro, veis como el carlino está saltando para querer coger al blanco. Y la persona está cogiendo en volandas al blanco. Pero, ostras, cogiéndolo en volandas... Y aquí, 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 espera, vamos a terminar de ver el vídeo y os comento una cosa. ¿Vale? Claro, esto le crea el que el perro esté en volandas. Le crea al carlino aún mucha más frustración. Con lo cual, se pone más cabreado. Y el blanco, el blanco, no quiero saber yo la experiencia que va a tener de ahí y saliendo de ahí. ¿Sabes? Porque no es ni lógico esta manera de... De actuar. ¿Vale? Entonces, punto número uno, chicos. Las personas que tenéis perros pequeños. Yo entiendo que si viene un perro con esta energía con la que viene el carlino, evidentemente, tenéis que proteger al perro lo máximo posible. Pero proteger al perro pequeño lo máximo posible no significa tenerlo en volandas. Porque tenerlo en volandas lo estás dejando súper indefenso para que el perro saltando le pille. Que más de una vez la ha pasado. La ha pillado la cola, la ha pillado la pata, la ha pillado tal. Y ha estirado y ha hecho una carnicería. ¿Vale? Entonces, a todo esto, el perro chillando, la persona estirando más del perro. O sea, una verdadera burrada lo que se llega a ver. Entonces, lo primero que tenéis o lo primero que yo aconsejo y es lo que a mí me sale, lo que yo hago, lo que yo recomiendo hacer, es más que querer proteger de esta manera a tu perro, que así no lo estás protegiendo, frente al carlino sí, porque el carlino no va a llegar. Y aunque salte, simplemente le va a rozar y ya está. Y aunque le llegue, poco daño le va a hacer. ¿Vale? Pero, te digo, ponernos en situación de que en vez de un carlino fuera un pastor alemán. Ese perro, si salta, y con poco que salte, ya lo coge. Y puede ser un desastre todo lo que pase. Por lo tanto, no podemos dejar indefenso al perro que está siendo atacado, entre comillas. ¿Vale? Tenemos que ir al perro que inicia el conflicto y parar al perro que inicia el conflicto, aunque no sea el nuestro. Es que aunque no sea nuestro perro, si yo quiero proteger a mi perro, lo que voy a hacer es parar al otro. Porque así, tú imagínate también que en vez del perro blanco, también tienes un Rottweiler. No lo vas a poder coger así. Dudo mucho que lo puedas coger así. ¿Vale? O ya te digo, un labrador, un golden, un galgo. ¿Vale? Nada más que por el tamaño y el peso, ya no lo puedes coger así. ¿Qué es lo que haces cuando tienes tú un perro de un tamaño mayor y viene otro de esta manera? Como la que ha venido el carlino, que ha venido en plan directo como a crear un poco de bulla. Bueno, pues insisto, lo más sensato es no querer proteger a tu perro, dejando indefenso a tu perro, sino procurar, olvidarte entre comillas de tu perro en ese momento y centrarte en el perro que le quiera hacer daño a tu perro. Porque es la manera, es la mejor manera que tienes para evitar que el otro perro llegue al tuyo y le haga daño. Porque me he encontrado también muchos vídeos en los que ya a ver si los encuentro y los pongo. Lo que pasa es que son vídeos que no son agradables de ver. ¿Vale? Porque es cuando un perro engancha a otro. Ya no que discuten como aquí que están discutiendo, sino realmente una pelea. Entonces, el error que se comete es coger al nuestro que está siendo atacado, encima cogerlo con las dos patas de atrás, con lo cual lo dejamos en volandas, lo dejamos mucho más indefenso y el otro perro, el que está atacando al nuestro, tiene vía libre para machacar a nuestro perro. ¿Entendéis por dónde voy? Entonces, ojito con lo que, por cómo hacemos estas cosas, porque nuestra buena intención se puede torcer y convertirse en la peor solución para nuestro perro y convertirse en un error fatal que lo va a pagar, evidentemente, nuestro perro. Cierto es que nuestro instinto, ¿vale?, de protección va a hacer que protejamos a nuestro perro. Es la conducta más natural. Pero cuando pasan estas cosas, hemos de intentar quitar la emoción por un momento, la emoción del miedo que también nos va a... se nos va a meter dentro del cuerpo, intentar evitar, quitar esta emoción del medio y meter la cabeza y el análisis durante un momento. Porque el análisis racional nos va a hacer tomar la decisión correcta de, en vez de coger a mi perro porque es lo que me pide, mi instinto y el miedo de que le hagan a mi perro algo, lo que tengo que hacer es parar al otro perro, ¿vale?, parar al otro perro para evitar que llegue al mío. De esta manera, sí que estoy protegiendo a mi perro. ¿Vale? Entonces, ojito con, con, con estas, con estas cosas, ¿vale? No, no es lo más adecuado. Aquí, si yo veo que el carlino viene a por el mío que es pequeño, aquí digo, en vez de coger y tensar al, al, tensar la correa del mío más todavía para intentar querer protegerlo, es, me cojo, me agacho y paro el carlino porque, jolín, el carlino es un perro fácil de parar, es un perro pequeño. No estamos hablando de un perro de 40 kilos que aún tendríamos la duda o el miedo de que, ostras, que si me muerde me arranca el brazo, ¿vale? Con un carlino esto no va a pasar, con un carlino te va a ser, vaya, quizás te lleves un arañazo o te lleves un pinzamiento en el dedo, ¿vale? O en la mano, pero de ahí, desde luego grave no vas a terminar. Ya te digo, esto es más una discusión que una, que una pelea en sí misma, lo que pasa es que el carlino viene en plan macarra total, ¿vale? Viene directo al perro blanco y, y va, y va directo a la, a la bulla, ¿vale? En principio tiene intención, tiene intención, si os fijáis, tiene intención como de ponerse por encima, el perro blanco lo esquiva, aquí llega un momento en que se huelen, pero el perro blanco ya está medio en volandas, ¿vale? Con lo cual la situación es muy tensa, el perro blanco quiere huir de él, el momento que quiere huir de él, de br 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 y quiere huir, la persona lo sube y aquí la caga, ¿vale? porque el momento en que lo sube el carlino se vuelve más, eh, más frustrado, más enfadado, más cabreado, ¿vale? No hay que, eh, no hay que nunca dejar en volandas a los perros, ¿vale? Tenéis que pensar en lo que, tenéis que pensar en si vuestro perro fuera un perro de 40 kilos o si el otro perro fuera un perro de 40 kilos, ¿vale? Claro, si fuera un perro de 40 kilos al igual diría, pues yo no me meto en medio, pero es que te vas a tener que meter si quieres realmente proteger a tu perro, pero no poniendo en volandas al tuyo, ¿vale? No dejándolo indefenso y hablo de dejarlo en volandas así como si tenemos un perro mediano y le, ya te digo, le cogemos y a lo mejor se enganchan y le cogemos de las patas de atrás al nuestro, al que está siendo atacado, ¿vale? El que está siendo mordido, el que está siendo agredido, estamos dejando indefenso, entonces, recordar que frente a un conflicto de este tipo que se puede dar en cualquier momento y en cualquier circunstancia sea motivado por nuestro perro o sea motivado por otro perro, ¿vale? Porque son cosas que pueden llegar a pasar, no nos tiene que alarmar porque lo que tenemos que saber es cómo reaccionar. Lo más importante recordar que no es lo que pasa sino lo que hacemos justo después de lo que pasa y es, está pasando, separamos a los perros y luego, ojo, de cómo nos vamos del ambiente con nuestro perro para que no asocie esa experiencia como algo tan negativo que ya luego tenga muchísimo miedo a la hora de acercarse a otros perros porque entonces estaremos inyectando una buena dosis de miedo en nuestro perro por el cómo hacemos las cosas después de lo que ha pasado, ¿vale? Después de lo que ha pasado si no nos tenemos que ir con nuestro perro al veterinario tenemos que tomar la actitud de lo más normal del mundo y seguir el camino y seguir el paseo como si no hubiera pasado absolutamente nada, totalmente neutros y es más, dosamente neutros y en ese momento nos podemos jugar con nuestro perro en este lugar donde ha pasado tal para quitarle el chip de nervios que va a tener el perro que evidentemente lo va a tener igual que nosotros pero en ese momento tenemos que tirar de corteza cerebral y no de sistema límbico, ¿vale? Entonces, bloquear la parte emocional en ese momento y solamente tomar decisiones racionales que es la que va a permitir salvar realmente la vida del perro, ¿vale? así que nada más si queréis realmente entender a vuestro perro si queréis saber cuál es el lenguaje de los perros en general cómo debemos de interpretarlo cómo tenemos que trabajar la parte de autocontrol y gestión emocional tenéis la saga desafiar la reactividad que no solamente es para perros que tengan problemas de reactividad sino también para prevenirla porque estas cosas así esta situación es así con la situación del blanco ¿vale? es la típica situación en la que después de eso el perro comienza a ser reactivo con otros perros ¿por qué? por el cómo hemos actuado después de lo que ha pasado por lo tanto esta saga no solamente para perros que para personas que tengan perros que ya tengan problemas de reactividad sino para personas que quieran realmente evitar este problema tan grave realmente y tan conflictivo en los paseos porque ni tú puedes disfrutar del paseo ni tu perro puede disfrutar del paseo porque tiene un estrés brutal ni el ambiente es agradable ¿vale? entonces para poder disfrutar de los paseos tienes que saber qué tipo de perro tienes tienes que saber diferenciar las situaciones tienes que saber evaluar las situaciones saber leer el lenguaje del perro saber cómo cómo ir manejando y cómo ir ayudando a nuestro perro a que tenga una buena gestión de las situaciones una buena gestión emocional una buena una buena gestión también de autocontrol ¿vale? saber qué es lo que pasa cuando nuestro perro tiene picos de estrés que luego va a condicionar los paseos que vengan o sea la continuación del paseo que tenemos o incluso los paseos de los días siguientes ¿vale? y luego en el libro número 3 también hablamos mucho de los perros con miedo entonces ojito con todo esto porque esto nos puede hacer generar muchos más problemas de los que quizá podíamos tener antes y si no teníamos ninguno los podemos empezar a generar no por lo que ha pasado con los perros sino por lo que nosotros hacemos tanto en la situación en el momento como en la de después ¿vale? así que nada más recordar bueno tenéis toda la información en desafiarlareactividad.com también tenéis el curso de autocontrol y gestión emocional ahora en promoción si lo queréis tener de por vida es el curso que está en la academia que lo he sacado fuera está dentro de la academia también pero si lo quieres de por vida te dejaré también la posibilidad aquí en la casilla de descripción está de promoción hasta este domingo que viene este domingo que viene ya termina la promoción en el que te ahorras 50 euros en este curso luego se pondrá el precio original y ya de ahí no bajará nunca más nunca más va a haber oferta ya lo hice con el de perros reactivos antes estuvo de promoción durante unos días ahora ya está su precio original y de ahí no va a bajar el de autocontrol y gestión emocional ahora está de promoción ¿vale? porque es el que he sacado nuevo y estará de promoción hasta el domingo y lo puedes conseguir a un precio realmente simbólico para todo el contenido del pedazo de curso que te vas a llevar y ese lo puedes tener de por vida ¿vale? estos cursos que estoy sacando o sea que estoy dando la opción de poder comprarlos fuera es para que los puedas tener de por vida y que los puedas después echar un vistazo siempre de por vida ¿vale? te dejaré también también la información aquí y lo dicho lo más importante es conocer el lenguaje de los perros para saber qué es lo que está pasando conocer la psicología de los perros para saber qué es lo que está pasando y saber qué es lo que saber interpretar las situaciones para saber qué está pasando y para saber cómo tenemos que reaccionar cuando nos está pasando algo estas situaciones son más frecuentes de lo que pensamos pero se manejan mal y luego se y luego aparece la reactividad ¿vale? yo no sé la infinidad de casos que me he encontrado en los que y con los que he trabajado en los que la reactividad ha nacido a raíz de un episodio con un perro una discusión una pelea etcétera y a raíz de ahí el perro ha generado conductas reactivas ¿vale? ¿por qué? porque no hemos actuado de la manera que tenemos que actuar en el momento en el que tenemos que actuar luego nos aparece la reactividad y luego el problema es mucho mayor porque revertir esto cuesta un poquito más aunque es posible en función de la causa que lo haya originado ¿vale? este libro es una biblia es la saga realmente es una biblia que tienes que tener en tu casa tienes una serie de ilustraciones ¿vale? para poder también distinguir el lenguaje de los perros para poder distinguir también las distancias con las que trabajamos en la reactividad tienes resúmenes en cada lección para para que lo más importante lo tengas anotado en un cuadradito tienes una serie de ejercicios y luego también otra cosa importante en cada libro tienes una plataforma audiovisual que acompaña el contenido que viene en el libro el contenido audiovisual no es un curso el contenido audiovisual de los libros es contenido que acompaña el contenido del libro no es un curso per se ¿vale? es de acompañamiento a lo que vas a leer aquí aquí y en los demás ¿ok? los cursos están en la academia o los que estoy sacando ahora que esos son los cursos más completos ¿ok? nada más nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda lo que te he dicho es muy importante lo que hacemos después de lo que pasa eso va a condicionar mucho el cómo el perro asocia las diferentes situaciones las diferentes la situación que está viviendo ¿vale? y eso va a depender mucho muchísimo de nosotros así que en nuestra mano está el hacer las cosas bien nos vemos en el siguiente vídeo disfruta con tu perro mejora la convivencia con tu perro mejora la relación con tu perro refuerza mucho el vínculo con él y de verdad que vas a disfrutar mucho de los paseos con tu perro nos vemos chao chau 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 Gracias por ver el video.